¡Vamos! ¿No puedo dormir? ¡Suerte, Dani! ¡Vamos! 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 ¿Qué, Dani? Hey, I'm coming up on the hotel. It's going to be lights out for all three of these come mierdas. Dale. ¡Vamos! ¡No me quiero decirlo! ¡Vamos! ¡A la cámara! ¡Ele, a la cámara! ¡Encilla tu tiempo de resolverlo! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Suscríbete! 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 ¡Gotta take out that alarm! ¡Atención, military president! ¡This is your lion, General Jose Castillo! Terroristas have gone after my top lieutenant in a futile attempt to scare me. I can assure you, this will not work because, as you know, nothing scares me. Not God, not even... Pero, yo pedí que siga vigilante porque los terroristas van a parar de nada para ver el plan de. Hoy es el día de hoy, mis compañeros. Los terroristas han sido derrotados y Carlos Montero está muerto. Todos los que restanen sus traidores de su espalda en Vendera Square. Así que, por ahora, disfruta tu tiempo en el resorte. Puedes tomar su mente y sus responsabilidades. Usted ha ganado esta recompensa más de la recompensa. El cáncer es devastador para nosotros. Ok, está bien. Mis guerrillas, me hacen orgullo de ser tu enemigo. El terrorista Carlos Montero. Peña podría estar en su espalda favorita. Ahora para encontrar el otro luto, ahí estás. Estás por Carlos, you fucker. Pero recuerda quién te pusiste aquí. Espalda. Uno está abajo. Pero los otros no están aquí. Madre, mirad dentro del hotel. Ve a ver si puedes pegar sus trajes. Me necesito en el terreno, Dani. Todos ellos. Ok. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! Dani, I got a question. Shoot. You ever lose anyone? What else have you? Just answer the question. Si, it's Bala. I've lost people. My friends. Great friends. Castillo took them all. Doesn't get easier, does it? Ask me when this is all over. Yeah. I will. Can't hide from me. Check it out. Report facts. Okay. Careful, Dani. Coño. Dog. Two. Let's go. I have a dog. I am a dog. I am a dog. I am a dog. They are a dog. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el otro! ¡Ese es para Carlos! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Suscríbete al comi mierda que le gusta estar en la barra! ¡Ese tiene unos pastos únicos! ¡Vamos a fuck her! ¡Vamos! 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 Espada... ¡Uy loca! Don't you have new recruits to train? ¡Vonda, no! They can't shoot straight. Should send them to the academy you went to. All I learned was how to scrub a toilet and say, Sí señor, they're good. They got you. I don't know. You're the best guerilla in the West. They look up to you. Use it. You're full of shit, Ross. I know. Fire. They're located. Right out. Found you. Benga. He's running scared. Bang, bang. You're dead, motherfucker. Hey Rojas, there's a lieutenant moving fast away from your position. Shit. Come mierdas trying to run. Espada. It's done. Really? Si. They're gone. All of them. Danny. I don't know how to thank you. This is justice for Papa. It's more than that. It's how we scare Jose out of hiding. It's how we show that little shit who he's dealing with. That's right. That's fucking right. Gracias, Danny. I don't know. 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 Gracias.